Festeja 25 años, después de mucho tiempo lanzan tema inédito. ¿Cuánto más seguirán juntos? Aquí tenemos la respuesta. Cava cumple 25 años y lo celebra con el lanzamiento de Por Siempre su nuevo sencillo. Nuestro sencillo, que efectivamente es nuevo y es inédito, desde hace 12 años que no componíamos nada. Entonces, pues sí, estamos muy emocionados de presentarlos. Pero bueno, la finalidad de este sencillo es celebrar los 25 años y agradecerles a todos por su amor, su cariño y por mantenernos vivos. No mantenernos vivos, digo, como Cava, ¿no? La carrera de Cava. Como la esencia de Cava, ¿verdad? Pero no, yo creo que Cava vive mucho al día. Federica fue la encargada de recopilar las ideas de todos y darle forma a este tema que ya está disponible a través de diversas plataformas digitales. Fue entre todos, la verdad, entre todos un poquito, porque además ahí están frases y canciones y historia de todos, ¿no? Sergio también compuso toda la parte de, la parte, ahora ya le dicen, la urbana, la parte urbana. Creo que fue un acierto muy, muy importante esa canción para cerrar los 25 años, para regresar en la composición una vez más, poner a Cava, una vez más como un tema inédito. Entonces creo que fue una gran elección y defendimos al pop al 100% y estamos muy contentos con todo el resultado. La agrupación celebra estas dos décadas y media de existencia no solo con esta canción. También siguen firmes en la gira Únete a la Fiesta y haciendo su tour por separado. Por lo que aseguran, seguirán cantando por mucho tiempo. Creo que hemos aprendido muy bien de no ponernos tiempos, de dejar que las cosas fluyan. Como menciona el Apio, cuando empezamos con la gira de OV7, originalmente iban a ser 15 conciertos y tres meses y pues aquí seguimos, ¿no? 140 conciertos con esa gira. Ahorita arrancando con Únete a la Fiesta, que la respuesta de la gente ha sido increíble y la convivencia con nuestros compañeros arriba y abajo del escenario ha sido de verdad una fiesta. Nos lo tomamos muy en serio y le estamos gozando a morir. Entonces, yo creo que hemos aprendido a no ponerle tiempo a las cosas, a seguir adelante haciendo las cosas de corazón. Para Imagen, Fabiola Ávila. ¡Gracias! ¡Gracias!